¡Tiene tremendo éxito! ¡Era acá, Rico! Muy buenas noches, ya muy buenos días. Más vale tarde que nunca, papi. Yo te dije, entre un si no se llego. Y de la cumpleañera que iba a la onomástica. Hola. ¡Buena, Javier! ¡Tacuro! Te quiero tanto, quiero que sepas que no tomar. Y en la cantina si me borracho es para olvidarte para arrancar de mi corazón. ¿A qué le importa si se va acabando? Está en mi vida. Está todo estorzando y cada copa que vemos ya se va. Mi vida ya se va. Tomando licor mi masito de licor. Másito de licor por tu culpa estén solteros por tu culpa estén sufriendo y yo también por borracho en el gran onomástico en el gran onomástico de la cumpleañera. ¡Rico! ¡Feliz cumpleaños, señora Giovanna! ¡Lávate con champú! ¡Rico! Está cumpliendo 20 años nada más, 20 añitos. ¡Está chibolita! 20 añitos con su marido. ¡Peladita! Te quiero tanto Quiero que sepas el no tomar y en la cantina si me emborracho es para olvidarte para arrancarte de mi corazón. ¿A qué le importa si se va acabando de mi vida? Está todo estorzando y cada copa que vemos ya se va. mi vida ya se va tomando licor mi macito de licor. ¡Qué bonitos señores! Y aquí ya la reza está chitando como un piavero Saúl Navarro gana el escenario para ti ya van a ir a la cusquillita con cariño. ¡Rico! Hoy tengo pena en el alma Tú te irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas concedió y así la llevó y las olas están borradas de la arena en este amor aquel corazón tan actual en la que el ánimo se quedó Tomaré Tomaré para poder olvidarte Tomaré para poder vivir sin ti sin tu amor nada tiene sentido corazón ya no me haga sufrir así así A ver atención si me cambia de cantinera muy lenta está esa cantinera hasta que se duerma la cantinera ahorita voy a ir a levantarle los ánimos y aparte no ha traído su cuerpo ¡Rico! ¡El alma no ha llegado! ¡Salud el chaparro! Hoy tengo pena en el alma tú tiras y cama volverás a mí ya no me quedan más lágrimas concedió y así la llevó y las olas desamorada de la arena en este amor aquel corazón tan clara de la que el alma se quedó Tomaré para poder olvidarte Tomaré para poder vivir sin ti sin tu amor nada tiene sentido corazón ya no me hagas sufrir así así de tus manos aunque sea veneno llénamelo oye a ti de tu mano aunque sea veneno si te vas con él a lo de una vez yo me quedaré pensándosele en ti amor que te di cosa que aprendí pero yo jamás me temió así de pero no 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 ya no lloraré hoy me quedaré pensando en ti si será feliz o muy infeliz o no me ha dado mi vuelto completo y eso mañana yo logré ni siquiera la había contado ahí está todo lo que hace el amor si te vas con él a lo de una vez yo me quedaré pensándosele en ti amor que te di cosa que aprendí pero yo jamás de ti me olvidaré pero no 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 ya no lloraré hoy me quedaré pensando en ti si será feliz o muy infeliz eso mañana yo lo veré y eso mañana yo lo veré hola 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 oh yo hola señora yo hola peli cumpleaños pero no 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 ya no lloraré Hoy me quedaré pensándose en ti Si será feliz o muy infeliz Esa mañana yo lo veré Y esa mañana yo lo veré Y así viene por ti yo cambiaré Ay, ay, sí Señoras y señores Qué hermosas canciones